El acento. Hoy aprenderemos a marcar el acento con cada instrumento. Aplaudiendo con las palmas, el acento voy marcando, el acento, el acento, el acento. Ahora con los pies, con los pies voy caminando y el acento voy marcando, el acento, el acento, el acento. Ahora con el tambor. El tambor estoy tocando y el acento voy marcando, el acento, el acento, el acento. Ahora el triángulo. Ese triángulo voy tocando y el acento voy marcando, el acento, el acento, el acento. Le toca a las maracas. Las maracas voy tocando y el acento voy marcando, el acento, el acento, el acento. Ahí viene la pandereta. El pandero voy tocando y el acento voy marcando, el acento, el acento, el acento. Y ahora las claves. Esas claves voy tocando y el acento voy marcando, el acento, el acento, el acento. Y por último, el silbato. El silbato voy tocando y el acento voy marcando, el acento, el acento, el acento. Muy bien, ya aprendimos a marcar el acento.